Vamos a dejar algo claro, el proceso 8000 fue un proceso judicial comprobado en contra del expresidente Ernesto Samper por recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Fue nombrado así debido a que se encontró un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali, luego de un allanamiento a las oficinas del contador Guillermo Palomari vinculado al cartel de Cali. Y miren, Santiago Medina, tesorero de la campaña de Samper, lo confesó. La declaración de quien fuera el tesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina, fue una de las evidencias más contundentes, pues fue el primero en asegurar que el dinero en efectivo, enviado en cajas envueltas en papel regalo a su casa, había salido de las arcas del cartel de Cali, que en pleno apoyó la candidatura de Samper para derrotar a Andrés Pastrana en la segunda vuelta. La justicia condenó a senadores, representantes a la Cámara, un procurador general y un excontralor, y más de 50 personas están respondiendo ante la justicia por este escándalo. Fernando Botero, o sea, ministro de Defensa y cabeza visible de la campaña, también fue investigado, confesó y fue condenado. Ahora, con la ayuda de la oposición, Revista Semana quiere inventar un nuevo escándalo con acusaciones fuertes y deplorables, sin siquiera tener una sola prueba o un solo acusado, y quieren poner al mismo nivel las palabras de Benedetti con las del proceso 8000. Estamos ante el escándalo más grande político de la historia de Colombia, tal vez no tiene comparación con el proceso 8000. Escándalo de corrupción más grande en lo que va del siglo XXI en Colombia, incluso más grande que el proceso 8000. Por esto, sin pruebas y sin acusaciones jurídicas, nombraron esto como el proceso 15000, dándole mayor peso a su narrativa, que hasta el día de hoy no ha llevado a nadie a ser condenado. Miren por ejemplo este titular, el proceso 15000 ya empezó, aquí le hacen creer al lector que hay un evento malévolo que ya comenzó, pero lo peor es esto tan bajo, pues nuevamente sin pruebas incluyen dentro de su tal proceso 15000 la muerte de un coronel. Así que solo con las primeras dos frases del titular ya han impregnado en el lector dos cosas, una, el invento de un proceso judicial que no existe y dos, que dentro de ese proceso hay un coronel muerto, a pesar de que absolutamente ninguna autoridad ha dicho que las causas de la muerte del coronel corresponden al gobierno Petro. Esta acusación es grave y desmedida, sin embargo ya revista semana la asocia vilmente al gobierno Petro. Sigue diciendo un polígrafo, chuzadas, pero como así si el CTI ya allanó la casa de Nariño y no encontró ninguna máquina de chuzar. Y durante más de ocho horas estuvieron los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en varias dependencias de la Presidencia de la República. De hecho, esto dijo Petro al respecto. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque no encontraron una sola máquina de interceptación, porque este gobierno no intercepta a nadie. El mismo Gustavo Bolívar denunció que el gobierno Duque había adquirido una máquina para chuzar la campaña del pacto histórico y esta revista es tan descarada que publica las grabaciones fruto de las chuzadas y luego dice que es el gobierno Petro el que chuza. No tiene sentido. Un aparato que se compró desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad, desde ahí se compró ese aparato y ya lo tenemos ubicado y todo, las especificaciones. Y además es muy importante para nosotros, porque nosotros fuimos quienes dimos la primicia y la verdad siempre dijimos lo que era cierto y es que una fuente anónima nos entregó eso, una fuente anónima nos entregó eso. Pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición, explicó que obtuvo esas piezas de una fuente anónima. Noticias Uno confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que, al menos en el primer semestre de 2022, precisamente el de mayor actividad de los candidatos presidenciales, un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro presidente y que parte de los materiales así adquiridos fueron los publicados en esos por eso al final ensucian la campaña Petro, pero como no tienen pruebas y quieren protegerse de no decir falsedades, dicen esto, miren bien, la posible entrada de dinero sucios a la campaña de Gustavo Petro enreda al gobierno, ven lo que hacen aquí, usan las palabras la posible entrada, con la palabra posible quieren decir que pudo haber entrado dinero ilegal, pero también que no pueden asegurar que esto sea así, por eso si luego se investiga y no se encuentra nada contra Petro, la revista se lava las manos y dice, es que nosotros no dijimos que a la campaña Petro entró dinero ilegal, dijimos que era posible, por eso usan las palabras la posible entrada, pues como hemos dicho no tienen pruebas, pero para el lector incauto que desconoce las artimañas del lenguaje, este titular termina siendo cierto, así que si lo leemos rápidamente, sin analizarlo, tranquilamente entenderíamos lo siguiente, el proceso 15 mil ya empezó, un coronel muerto, un polígrafo, chuzadas y la posible entrada de dinero sucios a la campaña de Gustavo Petro enredan al gobierno, ven como se acusa gravemente al gobierno, pero a la vez lo hacen muy débilmente ya que no tienen pruebas, ojo, ponerlo en letras grandes ayuda a que ese sea el mensaje que se repita, el proceso 15 mil, claro, y la imagen de Petro al lado ayuda a asociar la falsa narrativa con el presidente, por esto activistas como Julio Espina le responden, falso, no se dejen engañar, no existe ningún proceso llamado 15 mil, si bien la fiscalía y los entes de control pueden investigar todo lo que quieran, no existen evidencias, ni pruebas, ni sentencias, dejen de mentir, y miren esto, las editoriales del tiempo y el espectador le pidieron al presidente respeto a la libertad de prensa, pues a pesar de que el presidente es atacado una y otra vez por los medios, al parecer no tiene derecho a defenderse, por esto el mismo les respondió, nadie les va a impedir a los medios de comunicación su derecho a expresarse con libertad, pero nadie nos quitará nuestra libertad y derecho para expresarnos como gobierno del cambio, Vicky por favor basta ya. Repito categóricamente que Semana va a ser un medio con credibilidad, un medio riguroso. ¿Cuál va a ser esa línea editorial de Semana? Porque como incluso un partido político como el Centro Democrático celebra como un triunfo la llegada de nuestra colega Vicky Dávila a la dirección de la revista, ¿usted directamente tiene el propósito como dueño de la revista de tener una línea editorial que sea más apegada a los intereses del uribismo en el país? No Camila, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser independientes, tienen que ser objetivos. Semana ordena y el CTI obedece. Y durante más de ocho horas estuvieron los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en varias dependencias de la Presidencia de la República, en una inspección judicial. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar, allá entraron, allá vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de Santos y de Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este gobierno no intercepta a nadie. No mientan. La máquina de interceptación es que estaba en la Presidencia de la República, con la cual se interceptaron durante meses toda la campaña del pacto histórico. Esa la sacaron antes de que ellos entraran, se la entregaron al gaula de la policía y aún el señor fiscal no va a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva. Los chuzadores son ellos, no nosotros. No vengan aquí a insultarnos.